En segundo lugar, quiero decirles que me parecen absolutamente vergonzosas, bochornosas y deleznables las declaraciones del ministro Ábalos, secretario de Organización del Partido Socialista y ministro del Gobierno, cuando dice que esto es una cosa personal del señor Otegi. Una cosilla. No sé si ustedes recuerdan que había una banda terrorista en su día que mataba gente inocente, en número de 800 muertos inocentes en España, a la que al parecer puede ser que algunos señores colaboraran con ellas, pero telillos a la mar. Esto es lo que ha venido a decir el señor Ábalos. En la democracia ya no importa ni ETA, ni Otegi, ni quién estaba en la cúpula de Batasuna, que finalmente la justicia determinó que formaba parte del entramado de ETA, y precisamente estas personas trataban de reconstituir Batasuna como parte de ETA, colaborando en banda armada, colaborando presuntamente con una banda armada. Esto es algo importante, esto es algo muy relevante. No se puede decir que es una cosilla personal del señor Otegi. Miren, qué caros le están saliendo a la dignidad y a la memoria de millones de españoles los cinco votos de Bildu a los presupuestos. ¡Qué pena! ¿Y qué pena por qué? Pues qué pena porque el PSOE, porque el Gobierno de España, podría haber elegido los diez votos de Ciudadanos para los presupuestos, podría haber mantenido la dignidad del Gobierno de España y podría hoy mirar a los ojos a las víctimas de la banda terrorista ETA.